...sobre lo que se vive en el bolsillo del argentino, porque bueno, estamos en una incertidumbre, podríamos decirlo. Para muchos es habitual, pero es una semana especial, por supuesto, tras ya tener un presidente electo y que va a cambiar de gobierno, ¿no? Va a haber una transición con todo lo que significa en nuestro país una transición, ya lo estamos viendo a nivel de la moneda extranjera, ¿no? Cómo subió y todas las especulaciones que hay, pero bueno, lo que estamos viendo también, y por eso salimos a la calle y yo sigo caminando, es qué pasa con los precios, Marce, y qué pasa con las compras. ¿Por qué te digo eso? Estuve recorriendo los supermercados y es impresionante la cantidad de góndolas vacías que hay. Yo fui al supermercado antes de ayer, por lo menos aquí en Villa Carlos Paz. Fui al supermercado antes de ayer y primero que no había nadie, había re poca gente, re poca gente. Y segundo que los precios habían aumentado considerablemente. Se ve. Se ve mucho. Aumentaron ante la duda, ¿viste? Mire, yo más o menos siempre compro lo mismo, gastaba 32 mil pesos aproximadamente, gasté 45. Terrible, terrible. Pero bueno, pero lo que la gente está haciendo también, Marce, es estoquearse tampoco de mucho, pero se están estoqueando. Y eso lo vi en estos días también en los supermercados y vamos a ver cómo lo vive el vecino, el ciudadano a los precios, si notan que están aumentando o no, si están comprando más, ¿no? Porque eso lo estamos viendo. Yo quería estar por aquí en la zona que tenemos un supermercado también en este sector del centro y que también, por supuesto, es muy transitado por la gente para ver cómo están viviendo. Mirá, bueno, acá mucha fila, mucha fila acá, ¿eh? Mirá, aquí en el, que este que es express, que es más pequeño, mucha fila de gente, ¿no? Mucha gente mirando, comprando. Este es más express, ¿no? Claro, claro. No es que se llevan tanto por cantidad, ¿no? Yo me toqueé en aceite. Pero bueno, algunos que compran con tarjeta. En aceite me toqueé porque eso es lo más complicado y ya empezó a lo faltante de aceite en algunos lugares. Bueno, y está también lo que vi en otro supermercado es el límite en algunos productos, Marcelo. Por ejemplo, veía en el supermercado Disco hay hasta seis unidades de gaseosas por persona. Ah, mirá vos. El límite, ¿no? Claro. Te podés llevar hasta seis unidades. Después, creo que era en paquetes de arroz o en paquetes de fideos también. El arroz está faltando. Bueno, eso se está viendo mucho. El paquete de fideos que valía 300 pesos pasó a valer 500. Viste, ahí está, ahí está. Bueno, nosotros también lo sabemos y por eso nos dio incertidumbre y queríamos tratarlo aquí en el noticiero con nuestro móvil en vivo, le decimos a la gente, para ver cómo lo está viviendo el vecino a esto, cómo está viendo. Bueno, va lenta la fira. Yo quería un montón de gente acá comprando para preguntarle. Pero bueno, acá tenemos los precios. Mirá, Luis, ahí está. Mostrame los preciazos esos que dice acá, ¿ves? Bueno, la leche, en este caso, la serenísima, 582 pesos, Marcelo. Carísima. Eh, sí. Casi 600 pesos. Estaba por decir eso, caro, caro. 4,99 compré, pero la lácteo, que no es lo mismo, pero bueno, es una buena marca. Ok. Pero es larga vida. Claro, larga vida, sí compro larga vida para tener todo el mes. Sí, 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 sí. Para, para, sí, sí, mira, la serenísima, 600 pesos. ¿No? Claro. Lo que pasa es que hay que buscar precios, eh. Mirá, el kilo de milanesa de pollo, 1,274 pesos. Ese está bien. ¿No? Estoy buscando. Eso está bien, la verdad que sí. Milanesa rebosada, dice acá, 2 por 1, 980 pesos. Bueno, hay que ver cuál es. Pero bueno, hay que ver cómo la gente, ¿cómo les va? Estamos viendo precios, estamos viendo el postelecciones. Salieron a hacer compras, notaron aumentos. No, estamos... Nosotros nos vinimos a vivir a, o sea, ayer, acá a Carlos Paz. Somos de Villa Dolores. Mirá. Qué cambio para ustedes, también personal, entonces. Sí, 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 sí. Hace como 5 años que queríamos venir y bueno, se nos dio. Y se vinieron. Siempre venimos de vacaciones, pero ahora ya vinimos... Villa Dolores. De Villa Dolores, sí. Mirá. Él, yo de Buenos Aires. ¿Es de Buenos Aires? Bueno, ¿y qué tienen trabajo? ¿Cómo...? Y ahora estamos en eso. Estamos repartiendo currículum, así que bueno, andamos. Sí, sí. Voy a aprovechar la temporada que se viene. Sí, también. Sí, sí, sí. Sí, hace dos días ya que estamos acá. ¿Queron una compra grande para la casa ya o todavía no? Hicimos, anduvimos por varios supermercados y está... No, veo los precios bastante accesibles, ¿eh? Por ahora. Y no piensan... Veo que mucha gente se está estoqueando, ¿viste? Compran más cosas por las dudas, que haya aumentos. No, no estamos haciendo eso. Compramos lo necesario y listo, sí. Sí, sí, sí. En el momento, digamos. Por ahora. Ok. Sí, sí. ¿Y en qué forma de pago que usan más? La de débito, ¿no? Débito. Usan mucho débito, sí, porque te reintegran, ¿viste? Así que hay muchas promociones, sí. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a Carlos Paz, entonces, ¿eh? Nos cruzamos, siempre te vemos, te vemos, así que siempre. Y siempre decimos, por ahí la cruzamos la chica, que decimos, sí. Bueno, bueno, nos cruzamos, mirá, el segundo día que están viviendo. Bienvenidos. Ahí está, mirá, que se vinieron a vivir a Carlos Paz. Ya sos una estrella, Sofía, ¿eh? Bienvenidos, seguimos sumando gente. Gracias, sí, sí. Pero bueno, ahí está la gente que nos hablaba. A ver, tenemos acá una mamá. ¿Cómo ve los precios, señora? ¿Aumentaron? Te agradezco, gracias. No la llegué a escuchar. A ver, ¿cómo les va, familia? ¿Cómo andan? ¿Paseando? Muy bien, muy bien, sí, paseando. Paseando, paseando, paseando. Estamos hablando de los precios en este contexto postelecciones. ¿Cómo los notan? ¿Han hecho compras grandes? No hicimos compras grandes, pero lo que pudimos ver, está variado. En algunos lados está económico. Muy variado. Sí, sí, y en otros está la misma cosa. Se nota cómo alguno especula y sube el precio. Así es, así es, sí, sí, sí. ¿Y cómo es la forma, señora, para comprar el día a día? No, es difícil en estos tiempos. Hay que buscar, ¿viste? Comprar una parte. Hay que buscar, sí, buscar precio y esa cosa. Sí, sí, sí. Los invito a Fiambalá, soy de Fiambalá, capital de la cordillera. Acá están todos. Mira todo el grupete que estaba filmando. Visite las termas de Fiambalá, las dunas, exactamente. Fiambalá, Balcón del Pisis. Acá tenemos un guía, también él hace guía. Fiambalá, entonces, muchas gracias. Bueno, viste que Carlos Paz es así, hablamos de todo un poco, pero también hay turismo. Claro, estudiantil. También hay toda la avalancha del turismo estudiantil también. Claro, es así, al estar en Carlos Paz. Señor, ¿cómo ve los precios? ¿Cómo está? Están iguales. Ok, ¿y por ahora usted dónde fue? ¿Notó alguna suba? No cancés venir acá y en varios lados, ¿no? Ajá. ¿Estás toqueándose o compras lo justo y necesario? No, ahí ya no. Ok. Viste que hay gente que lo está haciendo. Sí, la psicosis de la gente está. Eso te iba a decir. Exacto. Porque por ahí, con el nuevo gobierno, hay aumentos. Por ahora, compras lo justo. Lo justo y necesario. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Igualmente. Me llamo Berioli. Ay, bueno, gracias. Me sigo acá. Sofía, le conocen la vida. ¿Cómo viste cómo es Carlos Paz, Marcelo? Sí, sí, sí. Yo no lo conozco. Ah, bueno, pero él sí a usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señora? No me pregunte cómo. Ay, no. Le sabe que estamos hablando de los precios. Me imagino que también en búsqueda de buenos precios. ¿Cómo lo está notando? Todavía las cosas están más o menos igual. Igual. ¿Y con eso te sirve para aprovechar y comprar de más o no? No, no. ¿Comprás lo justo? Lo justo y necesario. Ok. Tampoco tengo tanto excedente de dinero como para invertir. Como para estoquearte. Claro. Así que, bueno. ¿Por ahora las fiestas compraste algo o todavía no? No. No. No, es para los diarios. Ajá, ajá. No. Bien. No tengo mucha visión de futuro para las fiestas, la verdad. Claro, compras lo de hoy. Vivís el hoy. Bueno, la semana, digamos. No, la semana. Para que no sea tan pequeñita. Claro, claro, claro. ¿Y buscás precios? Decís, bueno, acá está barato el azúcar, acá está barato la leche. ¿O vas siempre al mismo lugar? Siempre al mismo lugar. Ok, ok. En una época lo hacía, ¿eh? Sí, sí, sí. O recorría, pero bueno, ahora tengo pocas ganas de eso. Bueno, también depende de eso. Claro, me limito a comprar, ya te digo, lo justo y necesario, entonces, Carrefour, ay, no dije nada. Está bien, no pasó nada. No pasó nada. Este, no deja de ser para mí, que me iba acá cerca, me queda a mano, la atención es excelente en la caja. Claro. Todo. Así que bien. Bueno, muchas gracias, señora, ¿eh? Ahí está la señora. Claro, bueno, eso también depende, Marce. Tampoco va a hacerse mala sangre, anda recorriendo todo Carlos Paz. Si no podés o no tenés movilidad, vas a donde te conviene. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí vas buscando precios. Eso pasa también, es entendible, Marce. Hay que buscar precios. Es entendible. Hay gente que va, por ejemplo, a los... ¿Cómo le va, señora, buenas días? A Córdoba. Exacto, también el que puede. Hablando de los precios, señora, vio pos, elecciones, si hubo aumento, ¿cómo lo vio usted que compra para el día a día? No, la verdad es que no he salido a comprar en estos días, así que no sé si hubo aumento, no. Bien, bien. ¿Y por las dudas piensa comprar ahora o compra lo de la semana? No, ahora no. No pienso comprar. El mes que viene, porque yo compro siempre cuando cobro. O sea, hay para todo el mes. Para todo el mes, sí. ¿Está notando mes a mes cuando hay, siempre hay un aumentito? Sí, hay un aumento. Sí, hay un ajuste. Y bueno, ¿qué vas? ¿Y se va acomodando? Sí. ¿Y saca cosas? ¿Qué hace? ¿O baja calidades de algunos productos? Algunos bajan, otros suben. Claro, claro. Pero muy poco los que bajan. Claro. La mayoría suben. Sube, sube. Sí, así que... ¿Y te tenés que privar algunas cositas? ¿Te privás de algo? Sí, de algo, sí. Claro. Sí. Más que nada, lácteos, carnes, la carne, el lácteo, muy poco, pero la carne sí, está muy caro, la carne no se puede. Gracias señora, la dejamos que estaba haciendo trámites la señora, muy amable, frenó también. Los lácteos impresionantes. Bueno, el criado, Marce, tenemos de todo un poco. Sí, los lácteos subieron bastante porque el yogurcito, voy a dar la marca porque es el que compramos, el más económico es el manfrey, ¿viste? Sí, sí, el yogur. El manfrey está ahora a 189 pesos. Ajá. Que estaba a ciento y pico ahí nomás. Y aumentó un montón. Menos. Aumentó un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí vos lo vas notando. Sí, ahí lo vas notando. Tal cual, tal cual. Se va viendo, se va viendo. Acá la señora que, anda apurada, anda apurada, está muy bien. Cuidado que se le pierda el niño. Está renegando con el chico. Ahí está. Ah, él sí quiere salir en cámara. Ahí sí. Ella no, pero el niño sí. El niño va renegando con el chico. Olvídate. Él, ellos van en, van con su juguete y demás. Pero, claro, eso estamos viendo. Y mira lo que hay acá. Sí. Esto la gente lo aprovecha muchísimo, Marcelo. ¿Qué es? ¿Ves? Todos los días 10% de descuento. Los martes 15% de descuento con la tarjeta de aquí, de esta marca. La naranja. Mira, con este banco 20% de descuento. Yo soy medio sonso con esas cosas, vos sabés. Banco Patagonia 15%. No las aprovecho. Hay que aprender a usarlas, ¿eh? Sí. Vos sabés que a mí me lo enseñan y me dicen, tenés que acordarte que está el día comprando con crédito, 30% de descuento. Bueno, hay gente que dice que está bien, pero con crédito que me reintegra en el IVA. Sí, yo también. Sí. Sí. Ahí está, Aris. Aris, me atrevian. Ah, ¿cómo le va, Aris? Haciendo compras, Aris. Muy bien, muy bien. Me encanta. Pero es que nos cruzamos, gente. Todos los vecinos de la zona. Ah, mira, acá tengo a dos señoras que vienen, Luisito. Todos. ¿Cómo les va, chicas? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo las trata el calor? Lindo, porque está fresquito entre todos. Está fresquito. Estamos hablando de los precios, señora. ¿Cómo los está viendo después de las elecciones que algunos fueron aumentados? La verdad que yo no soy de acá, pero están accesibles los precios. Por lo menos se puede todavía. Bien. ¿Y cómo te manejás en tu economía? ¿Comprás para todo el mes? ¿Comprás para la semana? ¿Cómo haces? Comprar lo justo y lo necesario, porque no se puede. Lamentablemente no se puede. ¿Tampoco te da para adelantarte? No, 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 no. Ni soñando, ni soñando. Pero bueno, esperemos. ¿Qué forma de pago? ¿Por ahí aprovechas algún descuento? ¿Algún día que hay descuentos? Sí, sí. La verdad es que uno tiene que buscar eso para poder pasar, llegar. Esperemos que con esto sea para bien. Ok. O sea, siempre esperamos lo mejor, es así los argentinos. Sí, la verdad es que no nos queda otra opción, digamos. Sí, pero vemos que nunca llega. El precio siempre un aumento, no estás. Día a día. Día a día, no sé a qué los va a llevar a esto, pero bueno, esperemos que se mejore el país, para todos los argentinos, porque es lo que queremos, lo que pedimos. No, no, no pedimos otra cosa. No, claro. No, claro. Mejor. 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 Que tengo un buen día. Gracias, señora, que me muy bien ahí llevaba la lana, debe tejer algo, la señora. Claro. Se está toqueando para limpiar nosotros. Me encanta tener. Claro, eso sí se toquea, viste. Pero sí, los alimentos es difícil. Tenemos gente que no nos está, la mayoría que me estoy cruzando, que gente grande nos llega a toquearse. No nos va a limpiarse, como lo vemos que lo están haciendo. Hacen el día a día. Creo que esos bonos que venían ahora para jubilados, creo que eso debe quedar descartado ya, porque... Hoy lo estaban analizando, estaban viendo si se lo preguntaban al presidente electo qué iban a hacer con esos bonos para jubilados. Claro, pues ya puso... Porque claro, eso fueron todas medidas que lanzó Sergio Massa antes. Claro. Ahora puso en duda el pago de aguinaldo, Sofí. También. La verdad que hay mucha incertidumbre, ¿no? Por eso también, todo lo que se refiere a PAMI, ANSES, la gente está con incertidumbre, Marce. Sí. Lamentablemente es así. Sí, sí, sí. En cambios de gobierno pasa eso. No solo es cambio de gobierno, Sofía, es cambio de modelo. Sí. Ese es el problema, no el cambio de gobierno, cambio de modelo. Exacto, es otro modelo económico. Exacto. Ese es el tema, tal cual Marce. Ahí está el tema. Va a ser durísimo. Es otro modelo económico. Ayer escuchaba a uno de los asesores de mi ley que decía que había que sufrir para valorar lo que tenía. Bueno, listo, habrá que sufrir entonces. Se votó eso, se votó que... Bueno, mismo Javier, Milay dijo que venían seis meses muy duros. Claro, claro. Va a venir un año o unos doce meses complicados. Dijo que se venían meses de ajuste. Esa es la palabra, ¿no? Sí. Que no había dinero en el Estado y que si tenía que ajustar, iba a ajustar. Esas fueron las palabras exactas, ¿no? Exacto. Pero bueno, es así la situación. ¿Cómo le va, señora? Una preguntita rápida. Estamos hablando de los precios. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves vos cuando vas a comprar el día a día? Y mirá, no he estado de viaje y no he visto nada por ahora. Bien. Y cuando llegás a casa, ¿pensás adelantarte, hacer alguna comprita de adelanto, usar la tarjeta de crédito? No, trato de no usar tarjeta de crédito y no trato de ir a comprar... ¿Compras el asema? Compro la diaria. No, no, sí, compro la diaria. Sí, sí, sí. Bien. Más allá del contexto que vivimos, preferís. Sí, porque, viste, hay muchas... se avivan. Entonces creo que lo mejor es hacer una compra diaria. Y, bueno, en la vecindad, sobre todo, que tenemos a veces mejores precios que en las grandes superficies. ¿Un almacén? En todo el radio donde yo vivo. O algunas cosas o algunas compras por aquí nomás, sí, pero sí, trato de no... ¿No descato ya por el fervor de que estofias? No, 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 porque por ahí a veces perdes. Así que sí, bueno. Bueno, gracias por su opinión, eh. Muy amable que tengan un muy buen día, eh. Acá vemos gente que está esperando. Mira qué detalles, Sofi. Sí, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Sí, te escucho, escucha, seguí, seguí, Sofi. Ay, me pregunto. Bueno, estamos hablando de los precios, que sí, hay algunos precios que notamos que aumentaron, que hay gente que está adelantándose a las compras. ¿Cómo lo viven ustedes en la diaria? En realidad nosotros estamos paseando acá ahora. ¿En su casa? ¿Cómo lo viven? Eh, nosotros somos de San Luis, tratamos de, sí, vivir al día. Al día, no, no, por ahí hacen las compras mensual o adelantadas. No sabemos qué precio es el real. Ahí está. En un lugar mucho más caro que en otro, sí, así que no sabemos cuál es cuál. ¿Y sos de buscar precios, viste, de ir acá y saber que acá está más barato la leche? Ahora sí, ahora sí. ¿En la forma? Sí, sí, en la forma. Si no, no, no se llega. La verdad que no. Imagínate, con este contexto decíamos que se viene un cambio de gobierno, hay mucha especulación, digamos, también. No, pero va a cambiar, va a cambiar. Tenemos fe que va a cambiar. Tenemos que tener esperanza, si no, si, si no que... La gente joven eligió cambiar, nosotros como viejos siempre estuvimos arrodillados y, bueno, ahora buscamos un cambio, le hacemos caso a los jóvenes y esperamos que todo vaya bien. Sí, para adelante. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que sigan disfrutando porque están de viaje, son de San Luis. Sí. Entonces están disfrutando pasándola lindo, ¿eh? Pero, bueno, así se vive, Marce, un poco en la calle. Tal cual. Variada la opinión de la gente, ¿eh? Variadito, te digo. Variadito. No, el dato que te quería decir, Sofi, que salta con esto que estamos haciendo con estas entrevistas, de que la gente grande compra el día a día, lo mínimo indispensable, que es muy probable que no te dé el sueldo como para hacer una gran compra. Porque siempre, según yo, un criterio mío, ¿no? Cada uno usa su, cada maestro con su librito, ¿no? Digo, me parece que conviene estoquearse en aceite, en eso, porque van a aumentar las cosas, las cosas van a aumentar, siempre aumentan. Claro, pero, ¿viste cómo me decía una señora? Pasa que no tengo margen, me dice una señora. Que tanto me voy a estoquear si no tengo margen. Claro. Eso también es entendible, como vos decís. Tal cual, por eso el día a día. Es totalmente entendible, ¿eh? Debe haber algo de oferta, algo en el aceite de acá, porque recién un hombre salió con tres botellas de aceite, la chica salió con dos botellas de aceite. Es que está haciendo lo que hago yo, Sofía, estoqueándose en aceite, porque siempre aumenta. ¿Ves? Mirá, la chica se lleva ahí, que se está yendo, dos botellitas de aceite. Dos botellas. Es que ahí en Sectores, en Buenos Aires, que ya está escaseando, Sofía. Ah, qué terrible. Sí, es esta incertidumbre, como lo decimos, Marce. Exactamente. Con la que vivimos. Exactamente. Ahí estamos viendo en vivo y en directo lo que es la situación, la gente hoy, acá en Villa Carlos Paz, de la incertidumbre que hay, ¿no, Sofía? Claro, el termómetro, qué mejor termómetro que con la gente, ¿no? Tal cual. Hay que ver con la gente que camina las calles, que hace las compras diarias, y ¿sabés qué? Veo que la gente tarda en comprar, ¿no? Porque busca precios, Sofía. Puky, Puky. Sí. O sea, es claro. Yo ahí veo gente que entró hace un rato y todavía siguen dando vueltas. ¿Sabe lo que hago yo? ... los precios. ¿Sabe lo que hago? Hay que salir con tiempo. Cuando voy a comprar, por ejemplo, el papel higiénico, vio que hay ofertas que te dice el 6, 12. Veo el precio de la unidad. Entonces, en base al precio de la unidad, compro. O, claro. O, por ejemplo, el queso... O el precio por kilo, según si son las otras cosas. Claro, el queso crema. Miro el queso crema. ¿Cuál me conviene más? ¿Comprar el potecito, cuatro potecitos chicos, dos potes medianos o un pote grande? Porque depende del kilo. Va variando eso de la misma marca, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Por ahí vos pensás que estás ahorrando comprando el grandote y te conviene comprar dos. Dos chiquitos. Exacto. Es así eso, ¿eh? Exacto, Sofía, exacto. Hay que estar atento a eso también. Sí, sí, sí. Eso también. Bueno, Sofía... Hay que estar ahí y buscar ofertas, como te digo, ¿eh? Pero bueno, vemos que, ¿sabés qué? Para cerrar último dato, no todavía no están comprando tanto para Navidad. Claro. Ya después lo vamos a ver en carnicerías y eso, pero por lo menos pan dulce, eso todavía la gente está tranquila, ¿viste? Poco. Está carísimo. Ocupa de hoy. Mil pesos. Uno más o menos, ¿no? Te estoy diciendo uno... Para arriba. Simplón. Sí, sí, sí. Uno muy, muy básico, muy básico. Mil pesos. Sí, sí, sí. De ahí para arriba. Sí, sin nada. Sí, sí. Tal cual. Sí, yo estoy esperando a ver si me gano el gordo de Navidad y si no, bueno, seguiremos haciendo dieta. Bueno, mañana, mañana tenemos una compra anticipada, ¿eh? Atento. Sofí, gracias. Gracias a vos, Marcet. Gracias, Sofí. Excelente trabajo, como siempre, Sofí Pérez en las calles de Villa Carlos Paz, mostrando la situación de cómo está. Por ahora la gente está tranquila. Por ahora tranquilo. Bueno, algunos dicen, bueno, los precios más o menos... Yo fui al supermercado de documentos antes de ayer y no vi los precios iguales, porque el lunes ya vinieron entre el 40 y el 50% de aumento en las listas, ¿eh? Debería haber ido el lunes, fui el martes. Gravísimo error. Debería haber ido el lunes, que no estaban remarcando, pero bueno, me colgué, me olvido de esas cosas. Y el martes ya estaban los repositores a full remarcando, 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 porque los precios habían aumentado considerablemente. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar esta realidad de los precios y vamos a ir ahora con los choferes de colectivos estudiantil. Se siguen haciendo los controles de alcohólemia. Esto en Villa Carlos Paz está bueno que se siga haciendo.